Las autoridades ambientales estatales y de pesca preven que se logren al menos un millón de crías de tortuga marina en sus diferentes especies para este año en Michoacán, aunque también reconocen que prevalece el saqueo de huevos. El jefe de Departamento de Ordenamiento Pesquero de la Compesca, Marco Antonio Bernal Hernández, informó que durante 2017 se liberaron más de 820 mil crías de las tortugas negra, laud y golfina. Sin embargo, hay quienes siguen traficando con los huevos y hasta en un 20% se practica esta actividad ilegal. Aseguró que el trabajo que hace el Estado a lo largo de los 20 campamentos tortugueros ha permitido que se salven más huevos y por consecuencia crías. La población de quelonios que arriban a la franja costera michoacana es de 483 mil tortugas golfinas a la playa de Ixtapilla, la negra a la playa de Colola con apenas unos 2 o 3 mil ejemplares. Y en Mexiquillo, con la especie laud con unas mil tortugas. Y precisamente con el fin de difundir la protección y conservación de la tortuga marina, es que se realizará del 26 al 28 de octubre la Expo Tortuga en Playa Azul, municipio de Lázaro Cárdenas, donde habrá conferencias y talleres además de gastronomía, artesanías y liberaciones de tortugas. Yasmin Ferreira, Respuesta.